El Señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y levanta por su nombre a la mujer sale un hombre y me dice, diga usted y no me enverso me salve dice el caporal, el caporal de Chihuahua otro más de monarca se dice más o menos justamente lo siente quinceañera entre los grandes amigos y los tenemos también en el herradero con mi compa que lo tiré a su nombre que le hicieron dice el caporal de Chihuahua yo soy de las madrigues de la sierra con donde penas se trata yo soy de las madrigues de la sierra del Chihuahua pero me acompaña un recuerdo que traigo de la alma hoy me refiero, señor, de lo que a mí me ha pasado tuve que matar a un hombre que era nacido en tu lado yo era un caporal muy pobre y él era un rico asentador y ella era un malo, ¡conatedran no! y él era un malo, ¡conuyendo un位置 de la sierra! y él era un malo